En esta unidad te proponemos que analices y señales puntos fuertes y débiles de la propuesta educativa para promover la enseñanza y el aprendizaje en STEM dentro del sistema educativo español. Para hacer tu análisis podrás utilizar el tipo de artefacto que desees y que mejor se adapte a tu interés y habilidades. Puedes usar infografía, podcast, mural, cómic, etc. A continuación te proponemos que localices recursos que sirvan para promover el logro de la competencia STEM y que reflexiones acerca de cuáles de las cuatro áreas vinculadas con ellas son más propicias para desarrollar en los escolares cada una de las seis habilidades que según Morrison caracterizan a un alumno STEM. Después te pedimos que busques en internet un ejemplo de tarea o secuencia de tareas que persiga el desarrollo de la competencia STEM en escolares para un nivel educativo concreto y que lo uses para plantear una intervención en tu comunidad educativa. Por último, recoge el resultado de tu trabajo en tu e-portfolio y compártelo con la comunidad a través del hashtag STEMMOOC para todos los perfiles en las redes sociales.